¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Hola, grúas! ¿Por qué están arrojando algunos fardos de paja? ¡Hola, Max! ¿Vas a decirme qué está pasando aquí? ¿Estás construyendo un circuito de carreras? ¡Increíble! ¡Uh! ¡Ya veo! ¡Oh! ¡Es el Grand Prix de Ciudad Monstruosa esta noche! Bueno, será mejor que te des prisa antes de que oscurezca. ¡Ese es el espíritu! ¡Oh, oh! ¡Grúas! ¿Qué travesuras están planeando esta vez? ¡Tómenlo con calma, muchachos! ¡Buena atrapada, Max! A veces las grúas pueden ser realmente... ¡Por favor, no juegues su juego! Tienes un circuito de carreras que terminar. ¡Oh! ¡No importa! ¡Chicos! ¡Milo! ¿Mitch? ¿Están ahí? ¡Max lo siente mucho! ¡Sí! Las grúas están completamente derribadas por un tiempo. Y no puedes terminar el circuito de carreras tú solo, Max. ¡Correcto! Deberíamos llamar a Maverick. Mientras tanto, debes ocuparte de las grúas. ¡Sí! Definitivamente necesitan descansar un poco. ¡Maverick! ¡Wow! ¡Vamos, Maverick! Todos saben que eres el más rápido en Ciudad Monstruosa. ¡Oh! ¿Estás entrenando para la gran carrera de esta noche? Las grúas y Max formaban el circuito de carreras para el gran premio de esta noche. Y, bueno, las cosas se salieron de control. Max necesita ayuda para terminar el circuito de carreras. ¡Tienes que hacer algo, Maverick! ¡Sí! 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 La, la, la ¡Hola, Mia! ¿Mia? ¿Estás ahí? ¿Estás emocionada por la gran carrera de esta noche? ¡Mia! Necesitamos tu ayuda para terminar el circuito de carreras de esta noche. Max está solo ahora mismo. ¿Milo y Mitch? Bueno, ahora no están en su mejor momento, pero veremos. Tienes razón, Maverick. Deberíamos irnos. El tiempo se está acabando. ¿Cómo se sienten, grúas? No hay nada mejor, ¿verdad? ¡Mientras tanto, tenemos compañía! ¡Oh, Milo y Mitch! Acaban de ser golpeados por un fardo de baja. Pero fue un accidente, ¿cierto, Max? ¡Muy bien, muchachos! ¡Vamos a trabajar! ¡Tenemos un circuito de carreras que lograr! ¡Genial trabajo en equipo, muchachos! ¡Vamos, Maverick! ¡Cava profundo! ¡Casi hemos terminado! ¡Finalmente, ¿se sienten mejor? ¡Oh! ¡El circuito de carreras! ¡Listo y preparado para la acción! ¿Quieren competir también? ¿Están seguros de que es una buena idea? ¡Puede ser que aún necesiten algo! ¡Señoras y señores! ¡La gran carrera está a punto de comenzar! ¿Listos? ¿Preparados? ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Por el otro lado! ¡Disfruten la carrera, mis amigos! ¡Hasta la próxima!